Yo tengo la misma duda, tipo, nunca supe, pero yo siempre digo moramos, ojalá nos moramos todos, porque tipo, moramos no me suena, porque moramos me suena más a morar, morirnos tampoco, moríamos tampoco, ojalá nos moríamos, no, ojalá nos moremos, no, porque ojalá, pero uno dice ojalá me muera, pero tampoco puede decir ojalá nos mueramos, o sí. Bueno, la cosa es que ojalá que nos llegue la muerte a todos. Y como no tenía más, compré dos maples más de los de doble pechu, doble, doble pechu, doble chu, no me lo vas a mandar a gente rota, para, los de doble maya, yema, eso, doble yema. Perdón por reírme de la ignorancia. Perdón por reírme de la ignorancia. Perdón por reírme de la ignorancia. Perdón por reírme de la ignorancia.